tu perro se gira automáticamente cuando hoy es un hombre o más bien hay veces que te ignora como si le hubiese entrado una especie de sordera temporal una buena respuesta al nombre es una de las cosas más importantes que necesitas para que tu perro te haga caso y te obedezca en el episodio de hoy vamos a ver cómo conseguir una respuesta al nombre espectacular hola soy manuel de canal service barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil rápida y efectiva vamos con el vídeo los perros no entienden las palabras y su significado como nosotros más bien aprenden las palabras asociándolas a consecuencias oa la manera en que reaccionamos después de decirlas es frecuente hacer un mal uso del nombre de nuestro perro utilizándolo para reñirle castigarlo o corregirle por ejemplo nuestro perro está haciendo algo mal y le decimos toby no o a lo mejor queremos que se siente y le decimos toby sienta toby sienta sienta y si encima no se sienta cogemos el collar y le damos algún tirón toby sienta toby sienta de esta manera lo único que estamos haciendo es asociar el nombre a eventos negativos por ejemplo cuando no viene muchas veces le llamamos de esta manera con esto lo único que conseguimos es cuando nuestro perro oye su nombre no nos haga caso ni siquiera lo escuche porque lo tiene asociado a cosas negativas es más seguramente toby no sabe ni que se llama toby antes de enseñarte a utilizar bien el nombre de tu perro quiero que entiendas que los perros al igual que nosotros tienen una capacidad innata para entender los tonos de voz los tonos graves siempre tienden a bloquear y los tonos agudos tienden a potenciar oa reforzar las conductas y cuando hablamos de tonos graves me refiero al utilizar el nombre nuestro perro como toby o decir que esto sería un tono grave y un tono agudo sería algo así como bravo eso es muy bien me gusta lo que estás haciendo estos serían los tonos agudos entonces si quieres corregir alguna conducta será mucho mejor que utilices un tono grave pero que no sea su nombre por ejemplo puedes decir esto sería mucho mejor que gritar su nombre de manera brusca venga pues ahora vamos a ver tres trucos para que puedas codificar el nombre de tu perro y cuando lo oiga acuda inmediatamente a ti o al menos te mire con gran predisposición para colaborar en aquello que le estés pidiendo truco número uno haz una asociación positiva entre su nombre y lo que sucede después de pronunciarlo lola muy buena truco número dos este me encanta cuando estés en la calle con tu perro dile tu nombre y sal corriendo cuando te alcance felicítalo ponte muy contento y juega con él lola hazlo repetidas veces y cuando esté hecha la asociación verás como con solo ir su nombre acudirá a ti automáticamente la que buena lola lola tip número tres hay situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas y que necesitas una respuesta al nombre muy efectiva y sin ningún margen de error por ejemplo si ves que va a cruzar una carretera y están a punto de pasar coches para obtener una respuesta muy efectiva ante este tipo de situaciones lo vas a entrenar de la siguiente manera pronunciar a su nombre de manera muy fuerte y alta y cuando acuda le vas a hacer una entrega de un premio con muchísimo valor por ejemplo un pedazo de carne o media salchicha por cierto si quieres mejorar de manera drástica la llamada y la respuesta de tu perro cuando está suelto te recomiendo que te descargues mi ebook cómo enseñarle a ir suelto y acudir siempre a tu llamada arriba te dejo el link venga manada vamos con la pregunta de hoy me gustaría saber cuál de las tres técnicas te ha parecido más interesante déjamelo abajo en comentarios y hoy os presentamos a Sia en su visita en la nieve si quieres salir en este apartado o presentarnos a tu perro mencióname o etiqueta me en mis redes sociales facebook o instagram y si quieres conseguir resultados espectaculares con tu perro visita mi página web arriba en la tarjeta te dejo el link si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete al canal también dale a la campanita para que youtube te notifique cuando suba nuevos contenidos y si quieres ayudarme a que el canal siga creciendo y yo puedo hacer más vídeos como éste te agradeceré mucho que lo compartas con tus amistades nos vemos la semana que viene hasta pronto y